Uruguay jugará su décimo segundo mundial, participó en las citas de Uruguay 1930, donde se coronó selección campeona del mundo. Brasil 1950 es un año grande para la selección charrúa, ya que se coronaron nuevamente como campeones de la Copa del Mundo. De la mano de su estratega Oscar Washington Tavares y sus figuras, el binomio Edison Cavani y Luis Suárez, es el arma letal de la selección charrúa. Atraviesan su mejor momento en cada uno de sus clubes y lo demuestran en un seleccionado necesitado. Sin olvidar al experimentado Diego Forlán, que llega a Brasil con 34 años, dispuesto a brillar como lo hizo en Sudáfrica 2010. Uruguay llega a la Copa del Mundo Brasil 2014 en repechaje. Pese al entusiasmador arranque, luego del título en la Copa América, Uruguay no pudo mantenerse y al igual que en las eliminatorias anteriores, terminó en la quinta posición y debió disputar el repechaje. El débil seleccionado de Jordania no estuvo a la altura y con un 5 a 0 y un 0 por 0, Uruguay logró la clasificación. En el segundo mundial en tierras brasileñas, Uruguay viajará con la ilusión de repetir la hazaña, el maracanazo. Es que en 1950 y ante todos los pronósticos, la selección charrúa venció al poderoso Brasil y alzó su segunda Copa del Mundo. María José Flores, TC Deportes.